Música Ella es Laura Trillos, una digna representante de los jóvenes y una defensora de los derechos y oportunidades de la comunidad sorda colombiana. Una mujer que no descansa, que no se rinde, hasta ver que sus sueños se hacen realidad. Música Quisiera decirle a todas las mujeres sordas, oyentes de toda Colombia, que por favor recuerden este Día de la Mujer, no con simplemente un recuerdo de esperanza o de gozo simplemente, sino que recuerden esta lucha que hemos tenido como mujeres y que esos sueños que tenemos, mediante una lucha ardua los lleguemos a alcanzar. Música Desde hace cuatro años, trabaja en el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, donde ha emprendido varios proyectos para la enseñanza de lengua de señas y español, tanto para personas sordas como oyentes. Música El reto ahora es que en la situación que se encuentran las personas sordas en Colombia, queremos que tengan una educación de calidad. Música El año pasado obtuvo el premio como mejor servidor público joven del país, reconocimiento que le otorgó una beca de la Organización de Estados Iberoamericanos para estudiar en España. Música Mi mamá, yo creo mi mamá es una de las principales, quien me enseñó, y aprovechando que es el Día de la Mujer, pues ese fue el modelo perfecto para mí, creó una enseñanza y generó un impacto en mí, su lucha, también mi mamá pues también fue la primera en la familia que fue a la universidad, se preparó, estudió y ella fue mi maestra, fue mi principal mentora. Música Hola, ¿cómo estás? Laura ha hecho visibles las capacidades de los profesionales sordos y su aporte a la gestión de un mejor país. Música Mi proyecto como tal y sobre todo mi sueño alcanzar es que la comunidad, comunidad sorda se desarrolle en toda su integralidad, que la sociedad también pueda permitir esa inclusión y que esa lucha también sea reconocida, que no haya más discriminación y que la comunidad sorda tenga pues el reconocimiento que se debe. Esta servidora pública es un ejemplo y un referente para muchas mujeres de Colombia que buscan en una lucha diaria salir adelante. Me pongo en el lugar de ellas y quiero también que no olviden esos sueños, si quieren estudiar, trabajar, formar una familia, cualquiera de ellos, o quieren participar en alguna investigación, estar siempre en acción, donde quieran apoyar a alguna comunidad, sea cual sea el sueño, les ruego que lo cumplan. Si de alguna manera surge alguna situación que no les pueda cumplir, alguna barrera, alguna situación, quiero que por favor salgan adelante y lo puedan conseguir. Música A través de su trabajo, esta colombiana quiere que se destaque la lengua de señas como un instrumento de comunicación para garantizar una sociedad más equitativa, mejor educada e incluyente. Música